Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias. Ya estamos casi, casi terminando la semana. En día jueves, mañana, el último programa de la semana. Y vamos a ver qué nos depara el camino de las noticias. Bueno, les contamos que estuvimos dialogando con el intendente Jorge Milton Capitanicha acerca de este proyecto que tienen para el transporte desde el Ejecutivo Municipal, el transporte urbano de pasajeros. Recordemos que el año que viene vence la concesión y se va a licitar nuevamente el servicio. Cómo mejorarlo y todo este tipo de cosas en un proyecto que envió el Ejecutivo a el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia. También habla el intendente acerca del subsidio que tiene o que reciben ahora los dueños del transporte urbano de pasajeros desde el orden nacional y que según dicen se dejaría de recibir y tendría que hacerse cargo la provincia del Chaco. Escuchemos al intendente. Es una transformación estructural. Primero en la zona norte y zona sur, un sistema de recorrido alternativo para reducir la brecha entre lo que tiene que tomar la persona y el lugar donde efectivamente pasa el colectivo, o sea una línea especial. Después son sistemas de transferencia. A su vez exigencia 120 garitas nuevas con alta tecnología, un sistema de aplicación, unidades nuevas con el cumplimiento de todas las restricciones en materia de movilidad motriz de las personas. En fin, digamos, creo que es una modernización de carácter estructural del sistema. Recordemos que hoy el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Resistencia tiene 5 empresas, 6 líneas y 13 recorridos con 133 unidades. La verdad es que la exigencia que plantea el pliego implica que si efectivamente el Consejo Municipal lo aprueba, ponemos en marcha el... ¿Cuál es la marcha? Bueno, la verdad es que nosotros estimamos que entre noviembre y diciembre debería estar efectivamente aprobado esto por el Consejo. El Consejo aprobando este mecanismo nosotros lo propiciamos ya la licitación y eso más o menos nosotros estamos planteando que en abril debería estar adjudicado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el 1 de julio del año 2019 el sistema funcione, pero ya con el cumplimiento estricto de los compromisos. Es decir, primero, tiene que certificar las unidades. Hay una cláusula, digamos, de hasta el 35% de reconocimiento de las unidades de los que ya renovaron antes y que se presente nuevamente. Ese es el único reconocimiento. Si no, todas las unidades tienen que estar nuevas y acreditadas. Tiene que tener el tema de los mecanismos para la discapacidad motriz, tiene que tener el tema de las aplicaciones, tiene que tener las garitas totalmente fabricadas. O sea, aparte del 1 de julio del año 2019, ya el sistema debería funcionar muy bien. El tema ahí es que lo que se va a discutir claramente es el problema de la tarifa. Porque el gran problema de la tarifa tiene que ver con subsidio o sin subsidio. Recordemos que el Estado Nacional, vía la Ley de Presupuestos 2019, lo que hace es transferir los subsidios y su ejecución a las jurisdicciones provinciales. A partir de un mecanismo de compensación con reformas de carácter tributario. Yo siempre digo, te transfieren el gasto, pero dudoso es el mecanismo de transferencia de ingresos para compensar. Entonces, hoy el problema hacia el año próximo es la incertidumbre respecto de cuál es el nivel de tarifa. Lo que nosotros vamos a tener en claro es que la tarifa tiene que ser una tarifa súper transparente con una fórmula debidamente garantizada en términos de transparencia al efecto de tener criterios de automaticidad y evitar los problemas recurrentes en este tipo de discusiones. A su vez también, nosotros lo que estamos planteando es por qué planteamos este pliego con exigencias, por qué extendemos el plazo de concesión. Entonces, más plazo de concesión tiene mejor capacidad de amortización de una inversión y obviamente un sistema de regulación muy meticuloso por parte de la autoridad regulatoria que sería el municipio, al efecto de que se cumplan desde las frecuencias hasta la renovación de unidades. Bueno, y otro tema destacado de la jornada de ayer fue finalmente el tratamiento en la legislatura provincial de la intervención al municipio de Castelli que finalmente no prosperó. Finalmente los diputados que impulsaban que se apruebe la intervención y que eran del oficialismo después del apriete, se podría decir, que hicieron los intendentes de todo el Chaco al gobernador de la provincia, Domingo Pepo, finalmente esto no prosperó y no se aprobó el pedido de intervención, si bien se lo trató como primer punto del orden del día. Vamos a ver en este informe lo que pasaba en la legislatura y también un resumen de los demás temas tratados. Lo que hay que resaltar es que hoy se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales con quórum, como se había planteado en la sesión pasada, se emitieron los dictámenes, el dictámenes en mayoría, donde establece la intervención, se decidió por la intervención al municipio de Juan José Castelli, al Ejecutivo Municipal, y hay otros dictámenes en minoría. Y lo que resolvimos en virtud de esta nueva figura que aparece de este fiscal, en donde le da la razón al fiscal Sabadini, en tanto y en cuanto dice de que no había que someterse el Intendente a las cuestiones de las inmunidades, teniendo en cuenta esta nueva aparición pública que hay de parte de este fiscal de Cámara, nosotros preventivamente tomamos la decisión de esperar una semana, de mantener este despacho en mayoría, con respecto a la intervención del Ejecutivo Municipal, en el orden del día, para tratarlo la próxima sesión, si no surge ninguna otra novedad judicial al respecto. Nosotros mantenemos la postura de la intervención, estamos convencidos que hay que allanar el camino de la justicia, pero en virtud de esta nueva declaración y de este nuevo dictamen, que se dio en el día de hoy, justamente cuando terminaba de sesionar la Comisión de Asuntos Constitucionales, y terminaba de emitir dictamen en mayoría, y surge este nuevo dictamen de este fiscal, bueno, nosotros consideramos prudente, en virtud de que también queremos destrabar y allanar, y dejar que la justicia trabaje en este tema, y viendo que la justicia está trabajando en la cuestión, vamos a darnos una semana para ver qué deciden. Si la justicia no toma ninguna decisión, nosotros la semana que viene vamos a estar interviniendo en el municipio de Juan José Castel. Bueno, y continuamos, sí, recordemos que la legislatura provincial aprobó un empréstito, un crédito de algo así como de 4 millones de pesos para que Sechef hiciera frente a la deuda que tenía con la proveedora mayorista Camesa. Parece que este dinero no fue ocupado para este fin, y por ese motivo, en la mañana de ayer, los diputados de la oposición, es decir, del radicalismo, encabezados por los más importantes referentes de la UCR provincial, anunciaron que denunciarán penalmente al directorio de Sechef por este tema. Estuvimos en la conferencia de prensa, esto nos decía. El motivo de la conferencia es comunicarle que a través de una decisión que ha tomado el bloque se ha presentado una denuncia penal contra todo el directorio de Sechef de la provincia del Chaco en virtud de que la semana pasada hemos tenido conocimiento que la provincia del Chaco iba a tomar un nuevo endeudamiento por unos 4.125 millones de pesos para pagar la deuda de Camesa. Estos 4.125 millones equivalen a un montón de meses adeudados, más de 30 si hacíamos un promedio en su momento, y con una suma de intereses muy importante que está dentro de este monto de 4.000 millones. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos analizado los balances de Sechef 2016, balances de Sechef 2017, y también las audiencias públicas donde Sechef aumentó la tarifa, la audiencia pública de Campo Largo el 2016, y la audiencia pública que se hizo aquí en Resistencia en el 2018. En todas las audiencias está acreditado que cada uno de los usuarios de Sechef de la provincia del Chaco pagamos el costo de la energía mayorista que nos da la empresa Camesa. ¿Qué quiere decir esto? Que durante estos últimos tres años hemos pagado las boletas de electricidad con los incrementos que puso Sechef, como así también los incrementos que tuvimos de Nación por quita de subsidios. Cuando uno analiza esto parece una nimiedad, pero ¿qué sucedió? Pagamos la boleta durante toda la gestión de Pepo y Pepo no pagó a Camesa. Esto derivó en este endeudamiento. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos los chaqueños de si hemos pagado nuestras boletas de electricidad tengamos que endeudarnos nuevamente para pagar esa deuda que nunca se pagó? ¿Por qué tenemos que pagar intereses los chaqueños de esa deuda de Camesa si nosotros hemos aportado para que eso no suceda? Entonces, ¿qué entendemos y qué le decimos al señor fiscal? Al señor fiscal le decimos, investigue, porque no es normal que esta deuda sea gigantesca, sea atroz y una deuda que al fin y al cabo va a repercutir en el bolsillo de todos los chaqueños usuarios de Sechef y no usuarios de Sechef. Esa deuda va a implicar que vamos a tener menos insumos en los hospitales. Esa deuda va a implicar que tenemos una situación en la cual no se pueden dar aumentos de sueldo por los endeudamientos. Esa situación repercute sobre todo en los chaqueños. Queremos saber, ante la comunidad y que le expliquen a la justicia dónde está la plata de todos estos años que nos cobraron la boleta de electricidad y no pagaron al mayorista de electricidad. Porque además de no pagar al mayorista de electricidad, el gobierno aportó del 2015 al 2018 416 millones de pesos a Sechef. Y no solo esto, los insumos que compra Sechef, los últimos transformadores, ni siquiera los pagó Sechef, lo pagó el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Y si seguimos con esto, tenemos desfasaje de Sechef en las boletas que implican un desorden administrativo absoluto. Durante este año ningún chaqueño, ninguno, puede ver realmente cuál es su consumo de electricidad. El consumo que le viene es cualquiera. Le viene la boleta de cualquier monto y de cualquier consumo. No han podido regularizar en ningún momento la situación administrativa ni tampoco la económica. Por eso fuimos a la Fiscalía, llevamos los balances analizados 2016-2017, como les dije, las audiencias públicas. Y también tienen que saber que Capitanich dejó en calmesa una deuda de unos 700 millones de pesos, que hoy tenemos una bola de nieve de 4.125 millones y que esa plata nosotros las pagamos todos. Acá puede haber varias tipificaciones de delito. Inobservancia de los deberes del funcionario público, podría haber defraudación, puede haber un montón de delitos. Eso es lo que le pedimos al señor fiscal que investigue. Con tu voto podemos ser maravilla. Sí, ya estamos entre los 28 finalistas. Solo tenés que votar por Campo del Cielo. Hacerlo es muy fácil. Registrate en www.sietemar.com.ar con tu correo electrónico o Facebook. Y elegí tus 7 maravillas preferidas, incluyendo a Campo del Cielo. Además, podés sumar votos haciéndolo por SMS enviando Cielo al 1515 cuantas veces quieras. Chaco, el secreto de Argentina. ¡Gracias! 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 Bueno, y los gremios también hicieron una conferencia de prensa ayer, la multisectorial de gremios de la provincia del Chaco, en la que anunciaron una marcha, obviamente una marcha en contra de lo que está haciendo la gestión del gobierno provincial y del gobierno nacional, obviamente critican las políticas neoliberales que se impulsan desde la nación y que dicen ellos tampoco se hacen a nivel provincial para contrarrestarlas. La marcha saldrá el 26 de noviembre desde el interior y llegará a nuestra capital el 30 de noviembre. Se concentrarán todos en resistencia, donde se hará un multitudinario acto, dicen ellos. Vamos a ver qué ocurre en esa instancia. Nosotros como UPCP acompañamos a las distintas organizaciones que convocan a esta marcha provincial en rechazo a las políticas de estados nacionales que para nosotros son nefastas, totalmente negativas, no solamente para los chequeños, sino para los argentinos en general, pero en nuestra provincia es donde más se marca, digamos, la profundidad del ajuste y no solamente por no dar respuesta en materia salarial a los trabajadores, por no tener estabilidad y como servidores públicos que necesitamos de una comunidad que verdaderamente participe activamente reclamando políticas de estados efectivas de acuerdo a la realidad y la necesidad, nosotros nos sumamos a la marcha exigiendo, digamos, a nuestro señor gobernador que verdaderamente exija a nivel nacional las herramientas necesarias que necesitamos para una provincia que tenga otro tipo de realidad diferente a la actual, donde la persona no tiene perspectiva de acceder a un puesto de trabajo, no tiene perspectiva a acceder a un sistema sanitario eficiente de calidad porque nosotros tenemos la contratación y la documentación de que el sistema sanitario no solamente se ha desmantelado a nivel nacional por una decisión política del presidente Macri, sino que a nivel provincial está en una crisis profunda donde hoy la realidad es que no tenemos ambulancia en la mayoría de las localidades del interior. Nosotros lo que vamos a hacer es parar ese día, digamos, de la marcha para que nuestros compañeros puedan respaldar la medida que se toma en toda la provincia del Chaco porque esto afecta a todo y cada uno de los chaqueños. El día 30 va a ser un gran acto multisectorial y creemos que se debe establecer una mesa de crisis ante esta emergencia que discuta y se planta ante el gobierno nacional para exigir las respuestas que son necesarias. El día sábado, después del acto de movilización, va a haber un festival, un festival en el Parque Duro de Febrero convocando a todos los artistas populares. Tiene que ver también con la presencia de todos los sectores poderosos del mundo que vienen a reunirse a la Argentina ese propio día y el día lunes se quiere hacer un foro de cada una de las organizaciones. Bueno, y otro de los temas que está en el tapete es la situación de los docentes y su reclamo salarial permanente que finalmente ellos dicen no ha llegado a los bolsillos de los docentes porque lo que dicen es que la remuneración que les dan y el aumento que les otorgó el ministro de Economía de la provincia y el gobernador de la provincia es ínfimo respecto de todo lo que fue la inflación del año en curso. En este caso vamos a escuchar a Eduardo Migno, secretario general del sindicato de Federación CITEC que nos va a contar acerca de cómo sigue el reclamo y también la relación especial con la ministra Marcela Mosqueda. Recordamos que estamos con medida de fuerza el día de hoy y de mañana, es decir, miércoles y jueves con medida de fuerza. Muy importante la jornada de hoy porque puede definirse una situación que viene desde hace prácticamente un mes, todos los miércoles asistiendo a la Cámara de Diputados para que la ministra pueda ser interpelada, es decir, que conteste, que dé respuesta sobre las preguntas que se le han formulado. Yo digo que no, no es casualidad, digamos, que se ha empecinado el oficialismo, que se ha empecinado el Poder Ejecutivo, a no dar, digamos, a no soltarle la mano la ministra porque las preguntas, digamos, van directamente a las políticas del ministerio. Entre ellas, una de las primeras preguntas es, ¿por qué al sector de educación o a los demás sectores se le otorgó un 10% de recomposición cuando la coparticipación subió un 40% y estamos en el cuarto lugar de, digamos, de reparto de coparticipación? La provincia más, digamos, la oferta más pobre de todas las provincias es la provincia del Chaco, siendo cuarta en el lugar de ranking de coparticipación. Eso es que no tiene explicación. Segunda pregunta, ¿cómo hacen descuentos por día de paro, que es un castigo para el sector docente, cuando no tienen instrumento legal, absolutamente ningún instrumento legal? Por lo tanto, es una arbitrariedad por parte del ministerio. De esto, seguramente no tiene respuesta, pero puede, entrando en un terreno más profundo, digamos, las preguntas. Y tienen que ver, primera cuestión, ¿por qué durante los últimos años del gobierno, fundamentalmente el gobierno justicialista, se han incentivado y han creado como hongo las escuelas privadas y han desatendido las escuelas públicas? Porque las escuelas privadas, gran parte se paga el sueldo y otras cosas, la paga el Estado Provincial. Es decir, hacer negocio con la educación es la política, parece la política del Estado Provincial. Bueno, y este es un tema recurrente. Ayer hubo una manifestación de UPCP en todo lo que sea salud, porque en coincidencia fue con el Día del Enfermero. Reclaman, entre otros reclamos, dicen que uno de los reclamos es la modificación y el no reconocimiento de su función, como tales pasándolos a cargos administrativos. Pero recordemos que esto en la provincia del Chaco no existe todavía. Esto fue una ley que se aprobó en provincia de Buenos Aires. Estamos abriendo el paraguas por las dudas, seguramente. La verdad es que no sé si tiene algún sentido, pero bueno, estuvimos en la manifestación que hicieron en salud pública los enfermeros, justamente en el Día del Enfermero. Sí, hoy es el Día Nacional de la Enfermería. En toda la plaza de nuestro país, en la plaza de Congreso, en este momento se están reuniendo todos los enfermeros en repudio contra esta política de ajuste que nos están queriendo hacer. Comenzaron en la Cava, eliminaron a todos los enfermeros profesionales que existían en la Cava y los pasaron como administrativos. Actualmente, en nuestro escalafón general, existen administrativos que son enfermeros y no los pasan como enfermeros. Le pasamos un petitorio a la Cámara de Diputados para que se ponga las pilas, que comience a pensar que el ajuste no tiene que ser por salud, que se dejen de joder, que nosotros venimos hoy pacíficamente. Por ahora somos pocos, pero la próxima vamos a venir más. Y quiero que sepan que esto no es una amenaza, esto es nada más que saber que enfermería es el corazón de la salud y que recién comienza esta lucha. Claro, nosotros tenemos niveles, distintos niveles. En el nivel profesional tenemos enfermeros licenciados, tenemos doctores en enfermería que trabajan haciendo planificaciones, estrategias para trabajar con el paciente. También trabajan directamente con el paciente en los lugares más críticos, terapias intensivas, neonatales, guardias y emergencias. En todos los lugares donde es crítico, ahí trabaja el enfermero. Entonces, no es justo que, como dice la Constitución, a igual pago, igual trabajo. Queremos que nos paguen por lo que valemos, por lo que somos. Somos enfermeros y queremos que nos paguen como tal. ¿Esto ocurre en el ámbito privado y público? Sí, señor. En el ámbito privado y público. Se los ningunea al enfermero. Se los ningunea al enfermero. Tratan de precarizar la formación y precarizar la atención. Eso es lo que no queremos. Siguen precarizando cuando cierran una carrera de más de 30 años con un nivel académico universitario en el medio de nuestra provincia, en Saespeña, donde tenía accesibilidad para los chicos del interior. Cerraron sin miramiento, unilateralmente. Este ministro de Salud tiene que irse. Este 25 de noviembre, no te pierdas el festival para encontrarnos. Desde las 17 horas, en el Parque de la Democracia, cerveza artesanal, food tracks, actividades infantiles, renovación de DNI, circo, yoga, caravana gastronómica, Milo Pinta en vivo y mucho más. La música de Badel Orquesta. Gerardo y los Chaques y Viento Norte Invitan Lotería Chaqueña Instituto de Turismo Chaco, Gobierno del Pueblo Chaco, el secreto de Argentina En Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. De día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos. municipio de Resistencia ¿Me vas a contar o no cuál es tu técnica de relajación? Ah, sí, mira. Entro a mi correo electrónico y veo el resumen digital que me mandaron de la tarjeta de crédito. Abro mi home banking del nuevo Banco del Chaco y pago todo de un clic y listo. Home banking Relájate vos también. Con tu resumen digital y el home banking del nuevo Banco del Chaco te ahorrás mucho más que tiempo. Es más fácil, más seguro y mucho más cómodo. Nuevo Banco del Chaco Este es tu banco. Bueno, y continuamos en este caso para contarles a propósito de las medidas de fuerza que Vialidad Provincial y el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector acordaron la conciliación obligatoria y levantaron las medidas de fuerza. Acordaron sumas no remunerativas entre octubre y diciembre e incremento en modificaciones de desarraigo, riesgo de vida y riesgo visual. Habla en esta nota el subsecretario de Trabajo de la provincia del Chaco Gustavo Trangoni el director de Vialidad Hugo Varela y el secretario general del sindicato Roberto Arce. La finalización de la firma del acta realmente felicitar la madurez política y sindical tanto de la entidad gremial en este caso conducida por el compañero Roberto Arce como también del administrador de Vialidad el ingeniero Varela en los cuales en este marco una conciliación obligatoria dictada por la Dirección Provincial de Trabajo en un conflicto que tenía varios puntos que todos tenían que ver con cuestiones salariales realmente han arribado a este acuerdo donde se sella hoy a través del acta un acuerdo que tenía que ver con tres puntos importantísimos para todos los trabajadores de esta Vialidad. Hemos podido pactar, cerrar un acuerdo salarial para lo que resta del año y varios ítems se prolongan para el 2019 de modo que nos permitiría seguir trabajando normalmente en toda la provincia como lo hemos hecho todo el año y cumpliendo los desafíos que nos encomienda el gobierno provincial. Lo que se implementó acá es plasmar una suma fija de 1.500 pesos para los tres últimos meses del año una modificación en una bonificación muy importante de los trabajadores que es el desarraigo y viático de campaña que percibe prácticamente el 70% de los trabajadores y también una modificación en la bonificación por riesgo de vida y riesgo visual. Bueno, y se anunció formalmente la fiesta anual del Círculo de Periodistas Deportivos. Esta instancia es muy interesante porque durante todos los fines de año se realiza y el Círculo premia a los deportistas destacados de todo el año en cada una de las disciplinas. En el anuncio estuvo el gobernador de la provincia Domingo Pepo acompañado al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia del Chaco, Willy Rodríguez. Es un evento al que siempre traté de acompañar y participar. Se muestran los destaques deportivos de nuestra provincia en todas las disciplinas y eso es un trabajo que lleva adelante el Círculo de Periodistas al cual, bueno, vengo a compartir con ellos el anuncio de lo que va a ser ese evento. El próximo 14 de diciembre que es viernes a las 21.30 en el Convenciones del Domo del Centenario vamos a estar distinguiendo a los que han sobresalido en cada deporte. Eso por un lado, pero este año como siempre se busca innovar bueno, tenemos la particularidad que los 69 municipios del territorio provincial chaqueño cada uno va a elegir al deportista que se ha destacado en 2018. De manera que esperamos una gran convocatoria una gran fiesta para vivir una gran noche como el deporte de la provincia se lo merece de la mejor manera y mucho más para distinguir y reconocer a gente que quizás muchas veces es olvidada o no es tenida en cuenta y en esta ocasión creo que vamos a llegar a la mayoría a la mayoría de los que realmente se brindan por nuestra provincia. Bueno, y continuamos y vemos que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra provincia del Chaco en nuestra resistencia y en todo el NEA lo vamos a ver cómo lo hacemos a diario con el servicio que nos presta Info Clima. Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el jueves es un día de cambio de tiempo en nuestro país porque va a seguir entrando viento sur en la región pampiana y centro del país y este va a estar acompañado de ráfagas en el ambiente muy ventoso lo que podría generar tormentas de tierra como así también el aumento de nubosidad con áreas de inestabilidad y un gradual descenso de las temperaturas inestabilidad que también va a empezar a llegar durante la tarde-noche hacia el norte del país acompañado de aumento de nubosidad y algunas tormentas que pueden ser localmente fuertes todavía con pocos cambios en las temperaturas mínimas de 23 a 24 máximas que van a alcanzar los 35 y hasta 36 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com Bueno, de esta forma llegamos al final de ese N7 contenido de noticias como les decimos todos los días nos pueden ver en la señal local el canal 19 de el canal de Giga Red y obviamente también lo pueden hacer buscándonos en nuestro canal de YouTube o si no ingresando a nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar Allí además de ese N7 contenido de noticias pueden ver otros materiales audiovisuales y otros materiales de lectura respecto de lo que ocurre en nuestra provincia el país y el mundo la noticia de último momento y al instante por supuesto y también allí pueden interactuar con nosotros en forma permanente nos dejan mensajes e inclusive en muchos casos les van a pedir los tres últimos números de documento para participar de importantes sorteos que vamos a hacer durante el mes de diciembre a fin de año y es para todos quienes participan así que solo basta ingresar a la página y participar en alguna de las notas en las que se pide que participen todos quienes ingresan a la página nos despedimos que tengan ustedes una muy buena jornada nos reencontramos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!